La Fiscalía pedirá detención preventiva para el concejal Fabián Ciñani si éste utiliza el permiso de trabajo que le otorgó un juez. La Fiscalía podría pedir la detención preventiva del concejal Fabián Ciñani de Soberanía y Libertad, Sol.vo, si el acusado hace uso del permiso de trabajo que consiguió a través de una apelación al juez primero anticorrupción, Alan Zárate. Este auto que ha dictado el juez no puede ser cumplido por el señor Ciñani. En caso que el señor Ciñani incumpla este auto el día de mañana yendo a trabajar, el Ministerio Público va a pedir la revocatoria de sus medidas sustitutivas en el entendido de que no estaría cumpliendo lo dispuesto por la juez cautelar, solicitando obviamente la detención preventiva a efectos de que no perjudique en las investigaciones correspondientes. Zárate es el juez que determinó detención domiciliaria para Ciñani, quien es investigado por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes por presunto favorecimiento a la empresa Terza, que administra el relleno sanitario de Alpacoma, en el que su esposa, Maricruz Medrano, trabajó como representante legal. Todas estas semanas se ha tenido conocimiento que los testigos precisamente son los del Consejo. Y pese a que ha estado con detención domiciliaria, se ha visto que se ha influenciado en algunos concejales. Tal situación será cuando la Sala Constitucional Segunda conminó al Consejo Municipal para que en 48 horas con tablas desde el 3 de junio, la concejal suplente Isabel Colque, también de Sol.vo, asuma la suplencia de Ciñani en esa instancia.